Tijereta, que tijereta ante la Juve, creyó Cristiano, la fe del luso, la fe y el instinto y la calidad, ¡qué grande gol de Cristiano! El gol soñado por Cristiano, llevaba muchos años persiguiendo el espalda. Le faltaba esto, le faltaba esto. Este tipo de gol, y la verdad que lo encuentra, va muy bien, le hace el contrapié a Buffon. Solo puede... El ataque era Dybala, no había más. Partido en Roma, a las 8, desde allí Champions Total con Matija, después del partido de mañana a las 10 y media, lo mejor. Y claro, es que tú ves el partido. Cuadrado, cuadrado, tiene por delante a Mandzukic. Con Iwai, juega la pelota arriba, el balón que va para Acuacima, cual patata caliente. Metió la cabeza Banan, que se ha ganado en este Juventus Stadium antes de Leali. ¡Ojo, Cristiano! ¡Arriba! Sí, lo hizo en el... Evidentemente, como tú, salen y parten de cero cada carrera de cada año, les ha obligado a invertir eso. ¡Ojo, Modric! ¡Fuera! Punto de ras... Desgarrar... Porque el guión se pone muy bonito, balón arriba... Aparece Cristiano buscando... Juega a la lateral, la pone Isco... 1-2, gana el Bayern en Sevilla. Pero en eliminatoria es un equipo muy duro. Otras cuatro, futbolistas bien con Eri, gana la pelota y se la va a llevar finalmente a Alexandro. Golpea arriba, se la quita de en medio, superior en lo que hablábamos. Tumbar al PSG son ahora jugadores que están al 100% el carácter de un equipo. Marcelo, Marcelo... En el tapete, en el tablero de ajedrez... El primero es que se anticipa antes que nadie. La definición... Un crack en otro aspecto, Zidane y... Lo llevan haciendo años, por eso el Madrid es campeón de lo que es. Y hoy está ganando. A Marcelo yo creo que se le nota mucho cuando activa el modo selección brasileña. Y ahí sigue el Real Madrid, compitiendo evidentemente. En la ronda anterior, entran desde el banquillo, se habla. Para Lucas Vázquez, quiere encarar Lucas Vázquez. El gallego por dentro... Palón para Cristiano... ¡Covacic al larguero! ¡Con largueros el Madrid! ¡Covacic!